Pelotazo y cicatriz Pelotazo y cicatriz anunciaron la partida De este viaje señalado por la voz del aprendiz Corbata y traje celeste, salón, torta y cotillón Al recibir el bastión de la tarea presente La institución lo dudó Pisconeaban los presentes Pero el mayor hizo frente Y la cosa sucedió El orgullo lo llevó A ser testigo del vuelo Que tomó su protegido Con el paso de los tiempos Vacación, educación Deporte y primer guitarra Era claro que la luz Estaba en un pentagrama Ahijado, primo y amigo El futuro El futuro nos unió Para el orgullo hay motivo Y lo demás es amor La institución lo dudó La institución lo dudó Fisconeaban los presentes Pero el mayor hizo frente Y la cosa sucedió No, 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 no No, 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 no One, one, two, one